¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este ciclo de soberanía y memoria. Ante todo, quienes nos están viendo y nos están acompañando en esta transmisión, los invitamos primero a pulsar el botón de compartir que se encuentra debajo de la transmisión para poder de alguna manera compartir en sus perfiles individuales la transmisión y la charla y de esa manera poder aumentar la difusión de la misma. Así que desde ya agradecidos por este gesto de compartir la transmisión y acompañarnos en esta charla. Bien, también por supuesto como en todas las transmisiones los invitamos también a mandarnos saludos y que nos cuenten de dónde son, de qué localidad, nos seguimos jactando de que este es un programa federal y por lo tanto para nosotros es muy importante saber y que nos cuenten desde qué lugar de nuestra patria o desde afuera porque nos han visto también de otros continentes que nos estén acompañando en esta charla. Bien, hoy es 2 de octubre, 2 de octubre es una fecha muy particular, son varias las efemérides que se celebran un día como hoy particularmente relacionada con Malvinas, un día como hoy de 1766 es que se firma o se expide la cédula real por la cual se crea la gobernación de Malvinas como una especie de jurisdicción dependiente de la gobernación y la Capitanía General de Buenos Aires. Luego esa primigenia gobernación de Malvinas se va a transformar en comandancia y una vez pasada la revolución y la independencia de nuestro país se va a transformar en la comandancia y luego la comandancia político-militar de Malvinas. También hoy se celebran dos efemérides del movimiento obrero argentino, por un lado es el día de los trabajadores de los edificios y de los recolectores de residuos, así que quienes nos están viendo les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde el museo. Y bueno, como habrán visto el flyer, hoy tenemos un tema que para mí es más que interesante es un tema, como muchos estuvieron comentando en redes cuando subimos los flyers de que estamos hablando de un tema que también es una deuda pendiente de nuestra historia reciente estamos hablando de un tema que atraviesa toda nuestra historia nacional y que sin ningún lugar a dudas es un tema que está íntimamente vinculado con nuestra soberanía como nación y que de alguna manera obviamente está íntimamente vinculada con la causa Malvinas. Para hablar de Marina Mercante, en la charla de hoy contamos con un compañero del museo que trabaja desde los comienzos con nosotros, así que para esta transmisión nos acompaña Juan Terranova. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás Juan? Bien, bien. Acá, sosteniendo la transmisión. Bien, Juan Terranova, para quienes lo conocen, de todas maneras es una persona más que conocida es licenciado en letras, egresado de la Universidad de Buenos Aires, es un prolífico escritor que ha escrito muchos libros y su última novela, Puerto Belgrano, justamente es una novela que retrata, digamos, de cómo fue el hundimiento del área general Belgrano, cómo fue también la posguerra. Es un libro que se editó recientemente, en el año 2017, coincidiendo con el trigésimo quinto aniversario del hundimiento del área general Belgrano. Y Juan, que es parte del área de investigaciones y archivo del Museo Malvinas y el Atlántico Sur, hizo una investigación muy reciente, hace un año, corregime Juan si me equivoco, sobre la Marina Mercante, pero no solamente la Marina Mercante vinculada, obviamente, con Malvinas, sino la Marina Mercante vista de una perspectiva holística, desde una mirada transversal, ya de siglos, ni siquiera de décadas, estamos hablando de una historia de siglos, desde el período colonial hasta la actualidad. Así que nos parecía sumamente interesante y un gran acervo la investigación de Juan para el museo y, sobre todo, querer compartirlo acá desde esta charla. Así que, Juan, desde ya muchas gracias por tu presencia y, si te parece, arrancamos nomás con esta temática de Marina Mercante con perspectiva de soberanía. Ese título es el título de la muestra que estaba en el museo el año pasado, inauguró, que impulsó muchísimo Gustavo Álvarez, que era el anterior director, hoy tenemos como director a Eduardo Esteban, y hay que decirlo porque él le puso mucha fuerza, muchas ganas a esa muestra, porque es hijo de un marino mercante que estaba embarcado, estuvo embarcado, no estuvo en la guerra, pero estaba embarcado durante la guerra y le contó un viaje que hizo a Israel a buscar los famosos aviones Dagger, que después fueron parte de la Fuerza Aérea. Así que hay que recordarlo también un poco a Gustavo, que trabajó muchísimo para que esta muestra se hiciera. La verdad es que no hay mucha bibliografía. Cuando tuve que empezar a escribir el guión museológico con María Beloni ahí en nuestra área, en el área de investigación y archivo, nos dimos cuenta de que no había muchos libros escritos sobre la marina mercante. Eso ya es sintomático, ya está marcando algo. Nosotros tenemos una escuela historiográfica en la Argentina muy fuerte, con mucho interés por la historia, por la divulgación, por conocer nuestro pasado, por la articulación que hay con el presente, la política, y sin embargo no tenemos una historia de la marina mercante a la cual recurrir ni oficial ni no oficial, sino que hay diferentes historiadores que escribieron algunos libros, algunos ligados al siglo XIX, retomando la historia del siglo XIX, otros a YPF, que parece tener un poco más de bibliografía, y al peronismo, que ahora vamos a ver porque es importante en esta historia. Bueno, para empezar, realmente la cosa empieza muy, muy al principio. Vamos a ir rápido porque es realmente mucho recorrido. En 1536 se funda por Pinoa de Buenos Aires y en 1538, dos años después, llega un marinero genovés que se llama León Pancaldo y había una prohibición española, de la corona española, de comerciar en las Indias. O sea, todo lo que era comercio está prohibido. Esto se va a sostener de una u otra manera a lo largo del tiempo, inhibiendo no solamente la formación de una marina mercante, sino directamente el comercio marítimo. Y este León Pancaldo tiene que pedir permiso para desembarcar unos bienes que él tenía. Estamos hablando de la primera fundación de Buenos Aires, o sea, realmente era un fuerte y poco más que eso, y León Pancaldo, que había navegado con Magallanes, pide permiso y desembarca algunos bienes que comercia, y ese es el principio del comercio de mar hacia tierra. Pero, al mismo tiempo desembarca dos negros esclavos y los vende. Con lo cual empieza una serie de litigios muy complejos con respecto a las leyes de Indias, pero lo que a nosotros nos interesa es que el comercio que viene del mar en nuestro territorio empieza asociado, curiosamente, al contrabando, ¿no? Al comercio ilegal, al comercio que no está legalizado, no está reconocido. No es menor este nacimiento así, ¿no? Sí, ahí te sumo, digamos, es interesante pensar a veces cómo esos hechos tan primigenios de la historia a veces parecieran, no quiero decir determinantes, pero sí condicionantes, ¿no? Pensar que en la primera fundación de Buenos Aires hubo casos de canibalismo, ¿no? De unos comiéndose a otros, asediados por los querandíes, digo, que se tuvo que fundar dos veces, digo, o sea, todo pasó en las inmediaciones ya del siglo XVI, y que uno a veces se ríe, ¿no? Pero a veces son cosas que un poco se van, a veces, repitiendo en la larga duración, ¿no? Como dirían algunos. Sí, sin duda, es muy sintomático. La primera fundación, que fue muy catastrófica, pero bueno, ya ahí nuclearmente había un montón de cuestiones que nosotros las estudiamos poco en la escuela primaria, en la escuela secundaria, porque nosotros tenemos una educación fuertemente revolucionaria, ¿no? Ligada a la libertad, a la independencia. Parecería ser que la historia, que nuestra historia, por lo menos la historia de nuestro territorio, no de nuestra nación, pero nuestro territorio, empieza con la Revolución de Mayo. Acá hay una consigna muy clara, ¿no? Digamos, en relación a cuál es nuestra historia. Sin embargo, uno empieza a ir para atrás y empieza a ver que hay una genética, sobre todo ligada a estos temas, ¿no? Por ejemplo, la prohibición de la navegación mercante es algo que se va a extender a lo largo de toda la colonia, ¿no? En 1561, por ejemplo, acá tengo este dato, Sevilla es declarada puerto único. O sea, el único puerto que tiene aduana, que tiene un reconocimiento, y esto hace que la única forma de comercio en el plata que se mantenga en el tiempo va a ser el contrabando, ¿no? Eso es notable. Acá tengo otra fecha. El 12 de octubre de 1778 se hacen unas reformas borbónicas. El rey Carlos III de España promulga algo que se conoce como el reglamento y aranceles reales para el comercio libre de España e Indias con el fin de permitir la libertad comercial entre España e Hispanoamérica. Eso hizo que se abrieran algunos puertos y que el comercio comenzara a ser más institucional, digamos, a ser tenido en cuenta por las instituciones. Pero después, con la... Bueno, muchos años después, ¿no? Con la firma del Tratado de San Ildefonso, España e Inglaterra rompen relaciones y ahí, de vuelta, se vuelve a inhibir el comercio marítimo para las Indias. Yo ahí te sumo... Dale. ...entener esa restricción tan rígida que nace en el siglo XVI era que ni siquiera los territorios virreinales podían comerciar entre sí. Es decir, si el virreinato del Perú quería comerciar con el virreinato de Nueva España, digamos, hoy México, sí o sí esas operaciones tenían que ser intermediadas por España y recién para esa época que vos estás mencionando, digamos, de las reformas burbónicas, por lo menos de a poquito se va empezando a flexibilizar el comercio intravirreinal o entre virreinatos, digamos, interamericano, por llamarlo de alguna manera. Y un poco lo que estuvimos charlando, digamos, en la previa a la charla, que es de alguna manera el origen de, llamémosle, nuestro origen de nuestra marina mercante, tiene que ver con una figura que es muy trascendental para nuestra historia y sobre todo de este año en particular, año 2020, que es Manuel Belgrano. Justo un poco lo charlamos cuando con Manuel Belgrano, Chosno Nieto, estuvo en junio en este programa, cuando trazamos, digamos, ese origen de la marina mercante, uno lleva a Belgrano, ¿no? Pareciera que todos los caminos conducen a Belgrano. Bueno, contanos cómo fue ese origen del período colonial tardío. Bueno, Belgrano es funcionario de ese gobierno colonial y como tal empieza a comprender las necesidades que tiene. Y ahí, de vuelta, aparece la tensión entre metrópolis y periferia o virreinato. Y cuando el 25 de noviembre de 1799, 25 de noviembre de 1799, perdón, Manuel Belgrano funda la Escuela de Náutica, que es la actual Escuela de Náutica que celebra el Día del Marino Mercante el 25 de noviembre. O sea, es el día, nosotros recordamos el 25 de noviembre, la fundación de la Escuela de Náutica, que sigue en funciones hoy, en el barrio de Retiro, porque Manuel Belgrano fundó esa primera Escuela de Náutica. Esta primera Escuela de Náutica tenía unas características inéditas para el Río de la Plata. Por ejemplo, yo te contaba, a mí siempre me llama la atención, y los marinos mercantes actuales lo recuerdan mucho, ¿no? este dato. Si uno quería estudiar álgebra, trigonometría, matemática aplicada, no podía estudiar en el Río de la Plata, tenía que ir a estudiar a España. Y en esta Escuela de Náutica se empieza, ¿sí?, a enseñar estas artes, perdón, estas ciencias aplicadas. Es inédito para eso, para una colonia. Tiene problemas la Escuela de Náutica por esto. Es cuestionada desde la metrópolis española, es cerrada, es vuelta a abrir, y finalmente tiene un momento muy importante en la historia cuando los cadetes de la escuela participan repeliendo las invasiones inglesas, ¿no? O sea, ya había ahí en esa escuela un sentimiento de pertenencia que iba más allá de lo meramente comercial. Esto es algo que se va a, que me pediste que hiciera hincapié, y que se va a extender a todo lo que tenga que ver con la marina mercante, ¿no? O sea, uno piensa, bueno, es el comercio, es el bien personal en contra de los bienes estatales o públicos. Bueno, no es así. No es así. Están imbrincados, están relacionados, hay muchísimas filiaciones, y bueno, los cadetes y los instructores de la Escuela de Náutica pelean en las invasiones inglesas que después van a derivar en esa autoconciencia, eso sí lo estudiamos bien en el Colegio Primario y Secundario, de esta colonia que decía, bueno, si nosotros podemos repeler un ataque de una de las grandes potencias, la gran potencia marítima de ese momento, bien podríamos tener un autogobierno. Así que esta es una fecha muy importante, ¿no? Es algo que, bueno, justamente hablamos con Dimelo cuando tuvimos nuestra charla sobre invasiones inglesas. Bueno, como sabrás, ¿viste? Hay todo un debate respecto de, bueno, cuál es el origen de la nación argentina, y hay debates que van corriendo como la línea de tiempo, a ver, bueno, empieza acá, empieza... Pero lo que nunca hubo dudas, y esto está relacionado con esa identidad que después se replica en Malvinas, ¿no? Que es una identidad que se va proyectando geográficamente, que es por lo menos estamos hablando de personas formadas en la Escuela Náutica que no son británicos, ¿sí? O sea, es una nación en formación, pero que sin ningún lugar a dudas tienen claro de que no son británicos, que tienen una identidad local, un sentido de pertenencia, y como bien vos decís, es muy interesante esto, cómo esa formación que es previa a la Revolución, vos dijiste 1799, ¿no? Si mal no... Sí, sí. Después termina siendo como ese antecedente que después deriva en la Revolución y en la Independencia. Ahí, si te parece, te voy sumando los saludos que ya nos están mandando en la transmisión, nos están mandando saludos de, bueno, de Capital Federal, de Provincia de Buenos Aires, de varias localidades, de San Martín, de Ushuaia, Tierra del Fuego, de Costa Rica, también nos han mandado un saludo, así que ya este federalismo de la transmisión ya está trascendiendo fronteras nacionales, así que la verdad que mandamos saludos a todos que nos están viendo y sigan en sintonía con este programa. Bien. Ahí pegamos un pequeño salto. La Revolución se sucede, se sucede la Independencia y en... No, perdón, mucho antes, ¿no? Digamos, perdón, tengo una fecha antes. No quiero ir tan rápido. No quiero saltar esto, que es muy importante. El 29 de mayo de 1810 se decide crear una fuerza naval, ¿no? Digamos, propia. Es muy temprano, ¿no? Es casi sobre los sucesos revolucionarios que se dice, vamos a crear una fuerza naval, ¿no? Es el día que hoy se festeja, también el 29 de mayo, como el día de la creación de la Marina Argentina, de la Armada, ¿no? La Armada. Es curioso esto de la Armada. ¿Por qué la Armada? ¿Por qué le decimos la Armada a la Marina de Guerra? Porque son los barcos que van armados, justamente, en contraste con los que van a comerciar. La flota armada, entonces. Pero hay muchísimos problemas. El gobierno revolucionario tiene muchísimos problemas para establecer una Marina de Guerra. Entonces, se decide librar, o sea, ofrecer patentes de corzo, ¿no? Que esto es algo bastante copiado de un sistema británico, en el cual uno tiene la cédula de corzo, saca la patente de corzo y puede atacar a otros barcos. Es una forma de guerra extremadamente irregular, ¿no? Pero lo que nos interesa a nosotros es cómo se mezclan desde el principio el nacimiento de la Armada, de la Marina de Guerra, y el comercio. ¿Por qué? Porque estos corzos atacaban barcos, ¿no? Y se quedaban con un botín que después tenían que ir a intercambiar o vender en los diferentes puertos. O sea, que ahí había una zona de confluencia ya de esta situación, ¿no? Digamos, de estas situaciones, vos decías, de mezcla de grises, ¿no? Digamos, están haciendo las dos cosas esos buques. Claro, como que tienen la doble función, digamos. Y participan de algo que está mezclado. Y que esto se va a sostener a lo largo de todo el siglo XIX y del siglo XX también, ¿no? Digamos, de buques de la Armada, buques de la Marina de Guerra, que llevan y traen correos, que llevan y traen pasajeros, que llevan pasajeros a la Antártida, de turismo, que llevan y traen productos, ¿sí? De otros países que hacen de aduanas, que traen productos de otros países limítrofes. Y ya vamos a ver que también crean una línea de comercio con Malvinas. Los buques de la Armada, ¿no? Digamos. Vos ahí, Juan, para esta charla nos trajiste un conjunto de imágenes. Sí, muy interesante. Que si te parece, arrancamos con la primera. Ahí estamos viendo en pantalla un cuadro muy antiguo del siglo XIX. Ahí a lo lejos se ve una bandera británica. Un reflejo también de la época, ¿no? Cuando hablamos del comercio de ultramar en la primera mitad del siglo XIX de nuestro país y de la segunda mitad del siglo XIX también. Al fondo se ve la bandera argentina ahí, parecía allá en la rada. Contanos un poco qué es este cuadro y qué es lo que refleja y cómo es el comercio en esta época. Yo lo elegí, esto es de 1820, esta es una obra que se crea en 1820, se pinta en 1820, y lo elegí porque es bastante sintético. Vos lo viste y enseguida te diste cuenta. Hay una bandera británica, medio escondida, de costado, y en el centro lo que vemos es el bote o un pequeño velerito y una carreta metida en el río, digamos. Una carreta tirada por animales metida en el río. ¿Por qué? ¿Por qué se daba esto? Bueno, esto es muy importante. Ya en el siglo XIX, digo, no solo en el siglo XIX, antes también pasaba, pero en el siglo XIX cuando nosotros empezamos a tener libertad para comerciar y a recibir buques de todas las naciones, el puerto de Buenos Aires, el famoso puerto de Buenos Aires, no está consolidado como tal, no hay un puerto. Lo que tenemos es un río muy particular, con un estuario y un delta al mismo tiempo, un río muy sucio que trae mucha sedimentación, que baja y sube muy fuerte, digamos, que tiene muchas diferencias de mareas, con islas que aparecen y desaparecen. Entonces no se hace con la imposibilidad de construir un puerto de gran calado. Entonces los buques que llegaban a Buenos Aires paraban a 5 kilómetros, 6 kilómetros, 5.000 metros, a diferentes medidas, y tenían que bajar a la gente y los productos que traían y subir también a la gente y también cargar lo que se querían llevar, con un sistema que era bastante penoso, por el cual había que hacerlo con pequeñas embarcaciones, y cuando el río estaba abajo, que es lo que muestra esta pintura, incluso se usaban carros. Ella te está mostrando una contradicción muy grande o por lo menos una confluencia, también cierta porosidad, entre la tierra y el agua. No tenemos un puerto abierto al mar, sino que es un río, y es un río complicado. El infierno de los navegantes del Río de la Plata, era un lugar donde a los navegantes no les gustaba venir. Esto hacía que se usaran otros puertos, se preferían otros lugares, no Buenos Aires. Se desarrolló el puerto de Ensenada, Riachuelo, también Carmen de Patagones, empiezan a aparecer otros puertos. El famoso puerto de Buenos Aires es un puerto netamente moderno, que se va a construir mucho después. Cuando la Argentina deje de tener como principal producto de exportación los cueros y el sebo de las vacas, y pase a producir grano. Cuando ya el territorio está consolidado, Roca va a proyectar un puerto marítimo en Buenos Aires, que es lo que nosotros conocemos como puerto marido. Pero antes de eso, esto estamos hablando, lo de Roca estamos hablando, fin del siglo XIX, 1880. El siglo XIX, lo que nosotros veíamos desde la ciudad de Buenos Aires hacia el río, eran estas carretas, estos botes, esta zona intermedia, de frontera, entre el agua y la tierra, que ni siquiera era el agua del mar, era el río. Por eso me gustaban estas... Tenemos una más, querés ponerla en otra imagen? Esta que es en blanco y negro, que es casi como un grabado, pero que es una escena medio parecida. Sí, es una escena muy parecida, exacto, no está en primer plano. Y ahí vemos, otra vez, algo que es un poco, tiene algunos tintes como contradictorios, ¿no? El caballo, la carreta, y al lado, el barco a vela. Lo que me gustaba de esta era todo el fondo, donde los buques más grandes tienen que amarrar, ¿sí? Que se ven en el fondo los buques. Y después tenemos, si pasamos, tenemos una foto. Ya esto es 1870, esto es una fotografía, no es una pintura, que muestra prácticamente lo mismo, ¿no? Una carreta. Me gusta mucho esta foto que hay dos personajes directamente en el agua, parados en el agua, en el centro a la derecha. Claro, porque uno ve el cuadro, año 2020, uno ve el cuadro y se lo puede imaginar, porque parece hasta casi un cuadro de fantasía, pero cuando uno ve una foto como esta que decís vos que es de 1870, ya esto es real, es la realidad pura que hoy para hoy nos parece totalmente inimaginado, digamos, que el comercio... ¿Me pregunta? Sí, sí, perdón. No, esto de que el comercio, digamos, no haya una obra de infraestructura del puerto que canalice el comercio exterior, digamos, de nuestro país y que entre los buques y la tierra hayan carretas, ¿no? Marchando sobre el río hasta luego llegar a tierra firme. Eso te da una idea de qué desarrollo podía tener la ciudad, capital y el país en relación a la mayoría mercante, ¿no? Digamos, o sea, si vos querías exportar o importar tenías que pasar por toda esa situación. Y otra cosa interesante de ver es que de 1820, que teníamos en 1810, a 1870 la situación no había cambiado en nada, ¿no? O sea... Es decir, había una aduana pero no había un puerto. Claro. Nosotros hablamos muy seguido de la historia del siglo XIX, de las exportaciones, de las importaciones. Bueno, todo eso de lo que hablamos nosotros, ¿no? Venderle la lana a los ingleses y que los ingleses nos devuelvan los pullovers, todos los ejemplos que damos, el cebo, el cuero, el charque, después los primeros granos, bueno, todo ese comercio pasa por esta situación por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Digamos. Que después, sí, con las obras de Puerto Madero y otro puerto que se hizo, porque rápidamente Puerto Madero quedó obsoleto, cambiaron mucho los barcos. Por ese sistema de diques, ese famoso sistema de diques que es tan característico y nos parece un barrio pintoresco Puerto Madero, pero cuando se diseñó en la década de 1880 se veía casi como una obra de ingeniería muy importante que como bien vos decís, un sistema de diques que después terminó inmediatamente cayendo en desuso para después hacer el puerto que al menos está hoy en día en la ciudad de Buenos Aires. También es verdad que este puerto tan coqueto de diques y de europeo no daba abasto a la demanda que se le planteaba o sea, buques cada vez más grandes, buques que pasaban de ser de madera a ser de hierro con grandes calados y así se hace el puerto nuevo. Y ahí empieza el siglo XX para la Argentina. Ahora sí podemos estar hablando de un comercio internacional bastante más fluido donde la Argentina empieza a hacerse preguntas qué necesidad hay con respecto a este comercio, qué puede aportar el país a este comercio, cómo puede sacar ganancia de este comercio y las diferentes los diferentes proyectos que se presentan siempre están siendo atacados permanentemente de tener una marina propia, una marina mercante propia están siendo atacados todo el tiempo por los intereses creados alrededor del puerto. Eso que vos decís es muy interesante porque detrás de los proyectos de nación que están en pugna de ser argentinos matando a otros argentinos por estas diferencias que son ideológicas respecto a cuál es el rumbo del país atravesó todo el siglo XIX y de alguna manera un poco lo estuvimos charlando en la previa de por qué no se crea el puerto creo que también tiene que ver con esta discusión respecto de cómo tiene que ser el comercio y la discusión respecto de cómo va la cuestión de la soberanía del río Paraná ahí estuvimos hablando un poco antes en estos días que estuvimos acá preparando la charla de que nos salteamos lo de lo he vuelto a mirar ahí va eso decílo porque es importante porque me lo salteé yo también no pasa nada ordenado la navegabilidad de los ríos también tenía estaba en esta discusión es más la navegabilidad de los ríos era importante porque ahí es donde estaban los armadores nacionales los armadores privados que empezaron a construir los primeros barcos todo el mundo por lo general cuando analiza la época de Rosas dicen bueno Rosas la aduana como casi dos sinónimos pero el sistema que había en esta época porque el primer cuadro que vimos que nos trajiste que es muy interesante que es 1820 es en el comienzo del periodo ribadaviano de libertad de comercio digamos totalmente abierto el comercio de ultramar entre las provincias unidas y los productos británicos y después en la década del 30 década del 40 empieza la ley de aduanas de 1835 y de a poco se empieza a forjar un sistema proteccionista y ahí es donde empieza la discusión de los ríos y el tema de la navegabilidad de los ríos interiores era el comercio pasa de marítimo al comercio fluvial interprovincial y como bien vos decías había una gran cantidad de astilleros fabricantes de barcos en nuestro país esto lo comentábamos que esto está en el libro de las venas abiertas de América Latina de Galeano de que los buques que hacían el comercio en el río Paraná y en el río Uruguay tendían a tener bandera argentina bandera nacional y que después de la libre navegabilidad de los ríos después de la constitución de 1853 ese índice de buques de bandera nacional como que empieza a bajar de a poco a lo largo de las décadas y empieza a emerger buques con banderas de otros países principalmente de Gran Bretaña lo que sucede con los armadores argentinos es que ellos siguen fabricando pequeños barcos o barcos de mediano calado no oceánicos sino para navegar los ríos y de pasajeros para ir a Uruguay mucho ligado al litoral y no hacen el salto a los viajes transoceánicos pero bueno hay algunas excepciones hay un armador que se llama Badaraco que es muy famoso hay uno que se llama Mianovich que en general eran estos eran unos dálmatas en general eran europeos que venían y tenían un saber con respecto a fabricar barcos y empezaban empezaban a fabricar barcos y a vender barcos pero no tenían el apoyo directo de la nación argentina para eso hay que esperar hasta la primera guerra mundial en la primera guerra mundial se ve la necesidad de tener una marina argentina que no dependa de los intereses comerciales extranjeros las guerras en el siglo XX las dos guerras mundiales van a tener un efecto muy claro sobre la conciencia con respecto al tráfico mercante y a la propia soberanía en relación al comercio bueno hay varias ya en 1912 se empiezan a presentar las iniciativas para hacer una marina mercante nacional y hay que esperar hasta el 34 en el que el Poder Ejecutivo dicta un decreto por el cual se crea una comisión recién en el 34 se crea una comisión para estudiar y organizar la marina mercante argentina la marina mercante nacional o sea en el 34 recién ya con el modelo agroexportador totalmente agotado estamos hablando ya de una etapa de crisis pura exacto exacto ya el granero del mundo en un declive digamos claro que ese decreto esa comisión bien intencionada tarda en arrancarse y lo alcanza la segunda guerra mundial y ahí sí se crea necesariamente porque la Argentina empieza a tener ya para la segunda guerra mundial la Argentina tiene una cantidad de productos excedentes que quiere colocar sí o sí en los mercados internacionales y aparte necesita de insumos para producirlos la guerra lo que hace es deteriorar toda esta cadena de producción y de importación exportación gravemente los armadores del mundo empiezan a fabricar barcos para guerra se toman muchísimas manos de obra para eso y la Argentina como neutral puede vender y puede comprar un montón de cosas pero no tiene los barcos entonces se empieza a gestar esa conciencia de tener una marina mercante la Argentina siempre la han criticado por su neutralidad de la segunda guerra mundial o ese posicionamiento con el bando aliado tardío pero en realidad esa neutralidad esto ya está estudiado por varios historiadores entre ellos bueno Mario Rapoport incluso Aldo Ferrer digamos que en realidad la neutralidad era justamente funcional al comercio marítimo argentino y la bandera argentina de los buques garantizaba que no fueran hundidos en principio porque vos me mencionaste recién que hubo un par de excepciones por los teatros de operaciones en Europa sobre todo el comercio de Europa para garantizar el suministro de alimentos al bando aliado digamos pero esa neutralidad de bandera servía para el comercio la segunda guerra mundial tiene de todo entre uno y la segunda guerra mundial y siempre va a encontrar algún ejemplo de algo yo acá tengo el 27 de mayo de 1940 frente al golfo de Vizcaya en el norte de España había un vapor que se llamaba Uruguay que transportaba cereales y fue hundido con un torpedo alemán digamos o sea que toda esta situación era de mucha indeterminación así todo el comercio la necesidad de la Argentina de exportar y importar era muy grande y entonces se empieza a formalizar esta marina mercante que después va a tomar el peronismo como una de sus grandes banderas hasta el día de hoy digamos es una de las grandes de defensa de la soberanía económica argentina ¿no? ¿querés que pongamos el pequeño video ese? vamos a poner un pequeño video y después lo explicamos pero me parece que se explica bastante bien solo sí acá Juan nos trajo un video de Perón hablando sobre la marina mercante así que lo vamos a ver y en dos minutitos volvemos y lo comentamos nosotros teníamos por ejemplo un desembolso anual de casi 800 millones de pesos en fletes de ultramar para poder sacar nuestra producción como consecuencia de que no teníamos una marina mercante entonces yo hablé inmediatamente con Alberto Odero que era el mejor armador que ha habido en la República Argentina y le dije vea don Alberto hay que hacer este asunto porque estos 830 mil toneladas de los barcos más indispensables para sacar nuestra producción nosotros vendíamos la carne a 250 dólares la tonelada cuando en Chicago valía 750 dólares la tonelada como consecuencia que las únicas líneas de frío que podían sacar esa carne eran los barcos ingleses nosotros no teníamos líneas de frío para sacar nuestra carne naturalmente que Alberto Odero tomó inmediatamente en sus manos el asunto y aprovechando que todos los astilleros habían terminado la guerra y los astilleros estaban sin trabajo sacamos esos barcos casi a precio de costo lo que era negocio para los astilleros que podían conservar su personal después de esa paralización porque en la guerra estaban fabricando algunos barcos un barco por día algunos astilleros muy bien fue así que nosotros rápidamente tuvimos una marina mercante que pasó las 100 mil toneladas con lo cual tuvimos líneas de frío y entonces a los ingleses yo los llamé y les dije bueno ahora la tonelada de carne vale 500 dólares la tonelada ellos dijeron no la pagaremos le dije yo veremos me dice ustedes no van a aguantar se le van a llenar los campos de hacienda y yo le dije vea nosotros tenemos la carne ustedes tienen el apetito vamos a ver quien aguanta más efectivamente los ingleses pagaron las 500 dólares la tonelada bien ese era un problema que se resolvía así se resolvía a corto plazo lo que nos disminuía esos 800 millones de pesos que pagábamos en transporte de ultramar ya iban a comenzar a quedar en el país bien acabamos de ver al general Juan Domingo Perón contando esa hermosa película filmada por Pino Solanas del grupo Cine Liberación del año 71 Revolución Justicialista Perón en el exilio en Madrid contando cómo fue toda esa experiencia de soberanía en términos económicos y cómo contaba digamos en primera persona cómo fue esa construcción de la marina mercante contanos Juan un poco despleganos cómo fue este contexto durante el peronismo y cómo fue el rol de la marina mercante bueno Perón lo explica muy bien con cifras y todo digamos había una necesidad en Europa pero había eran muy reacios a pagar había una deuda argentina también se negoció se negoció muchísimo la película es muy interesante porque siempre se suele asociar a Perón con la nacionalización de los trenes que está en la película se habla se cuenta sobre eso pero Perón recuerda también con mucho énfasis la expansión de esta marina mercante argentina bandera argentina y cómo esa marina mercante le permitía a la argentina negociar mejor no quedar presa de los precios internacionales que le ponían las potencias porque Gran Bretaña era históricamente fue como la gran compradora digamos de nuestros productos era como nuestro mercado al cual nosotros exportábamos y como vimos decir que ahí decía Perón por un lado los precios del mercado de Chicago eran 700 dólares y nosotros estamos vendiendo 250 la pregunta es bueno porque si la cotización internacional de la tonelada de carne vale tanto nosotros lo estamos pagando a menos de la mitad y ahí es donde parece algo que es del día de hoy o del día de ayer parece un problema económico de una actualidad es un problema económico de una actualidad total con la perspectiva por ahí de otros compradores podemos hablar de China podemos hablar pero la verdad que es un problema económico actual o el tema del dólar del ingreso o del egreso de dólares que es uno de los centros de los problemas centrales de la economía argentina y Perón lo dice muy bien dice en Chicago se pagaba 700 dólares la tonelada de carne y a la Argentina se la compraban a 250 dólares entonces él habla con Dodero se estatiza Dodero que era un armador que venía muy importante y se generan se construyen y compran que habían quedado también sin usar buques con cadena de frío con cámara frigorífica y eso le permite a la Argentina tener soberanía sobre los traslados de sus de sus carnes y otros productos y poder poner su precio ahí Perón lo explica muy bien digamos la película es muy interesante hay que recomendarla porque él habla económica de Perón Perón dice la economía también explica Keynes en un momento digamos lo dice también con tanta simplicidad que contrasta muchísimo con a veces los medios de comunicación la televisión cómo se habla de economía cómo hablan los economistas cuando hay una decisión política de construir soberanamente estas herramientas para que la Argentina permanezcan los dólares la Argentina no regale sus productos se da el valor tiene que ver con eso la construcción de una marina mercante y sobre todo perdón te sumo con esto que avisaba Perón que es el cuánto dinero se nos va en costo de fletes por no poder nosotros encargarnos de el transporte de nuestros propios productos de exportación y todo ese dinero que se nos va por no tener esa capacidad de transporte propio el costo de fletes que él habla de 800 millones de pesos ahí tiene una cifra en pesos eran 800 millones que se iban y que dejaban de irse y empezaban a por lo menos formar parte de nuestra economía ahí se crea comienza entonces una época de oro de la marina mercante en la Argentina a la cual se suma YPF que se expande todavía más no hablamos de YPF que es una cuestión aparte pero bueno la Argentina empieza a construir barcos tanques para transportar el petróleo y también el tráfico de pasajeros que después de la guerra empieza a ser también la industria del turismo la industria de los viajes etc. agilizar las relaciones entre entre los países Bueno y ahora yo saltaría a la década del 60 a 1960 cuando con el empuje de esta economía del peronismo y de la economía nacional se termina creando concentrando se nacionalizan algunas empresas y se concentran otras y se crea el 30 de septiembre de 1960 lo que se llama ELMA lo que se conoce como ELMA que son las siglas de empresas empresas líneas marítimas argentinas ELMA va a ser la protagonista de la edad de oro del comercio marítimo argentino indudablemente la Argentina es una potencia de marina mercante en el mundo no hay duda de esto tanto por los productos que exporta que en general son commodities como petróleo granos de trigo etcétera pero también como como los fletes como decía Perón digamos el flete es de bandera argentina y ELMA empieza a usar obviamente una mano de obra marineros capitanes maquinistas y a formar y ser marino mercante es muy prestigioso en ese momento trabajar para YPF tenía una una doble consideración de ser prestigioso a nivel nacional y a nivel internacional la argentina tenía una marina mercante de las primeras del mundo ahí estamos viendo en imágenes si se quiere este póster por llamarlo de alguna manera de ELMA con una consigna muy clara que es la marina mercante propulsora de nuestra riqueza muy interesante esta idea de asociar comercio con soberanía porque siempre a veces pareciera que son dos cosas que en la historia son como escindidas por un lado está el comercio por otro lado la soberanía pero no digamos van de la mano y de alguna manera se sintetiza en ELMA digamos y con esta consigna incluso como actividades ejercer la soberanía y el mercado como actividades que chocan y se retasean espacios y no pueden ir juntas bueno esa idea en la marina mercante de esos años es al revés o sea se potencian por eso este póster esta publicidad de ELMA y ELMA aparte empieza a tener líneas también a la Patagonia mucho más asiduas que antes donde se hace turismo donde se hace comercio interno porque a la Patagonia se llega por el mar entonces se consolidan estas líneas y eso es muy importante y se crea en un momento esto nos nos importa especialmente una línea comercial con Malvinas la Argentina empieza a venderle productos a los kelpers se crea de vuelta otra vez es la marina de guerra la que pone el Bahía Buen Suceso que es un ara de transportes navales perteneciente a la empresa transportes navales que pertenece a la Armada para que vaya y venga y lleve productos argentinos a los isleños es muy importante esto se hace en el marco de un convenio que hay un acuerdo de entendimiento muy importante y bueno eso también viene subrayado por la actividad de Augusto Campos el gobernador Campos que trabaja en Tierra del Fuego para venderle combustible a los isleños que no tenían era tal la privación a la que sometían a esa colonia los británicos que los isleños no tenían ni siquiera combustible ya el viernes pasado hablabas de la pista de aviones no tenían pista de aviones no tenían aeropuerto pero ni siquiera tenían gasoil para calentarse se calentaban con turba con el gasoil que le podían vender el combustible que le podían vender los barcos era una situación muy precaria que Augusto Campos con este comercio va a ir paliando de a poco o sea los isleños estaban muy muy cerca de la Argentina comercialmente este periodo nosotros no lo estudiamos demasiado en el museo tenemos una parte de una sala para recordar esto muy importante porque consumían los mismos productos que nosotros claro digamos como que ELMA así como bueno Líneas Aéreas del Estado YPF son las empresas del Estado Nacional que hicieron de puente entre las islas y el continente y que obviamente los isleños hoy desde el punto de vista historiográfico es un episodio de la historia que tratan de alguna manera de ocultar porque realmente supuso una mejora muy fuerte en su calidad de vida porque como bien lo vimos como vos dijiste la charla del viernes pasado no tenían ni siquiera un aeródromo una pista de aterrizaje tampoco tenían una salud de calidad digamos los isleños si tenían un problema de salud les era mucho más óptimo atenderse en el hospital de Comodoro Rivadavia en el continente o en el hospital de Río Gallegos es muy interesante esto digamos que así como está la de YPF ELMA también de alguna manera o estas funciones grises que hablamos de buques de la armada pero que también hacen funciones de transporte de pasajeros y también comerciales sirvieron de puente entre primero la isla de Tierra del Fuego y Malvinas y a su vez Malvinas con el continente ya sea con Río Gallegos Comodoro Rivadavia y otras partes de la Patagonia Continental Hay un dato muy importante en relación a esto que no se conoce mucho en el 70 a principios de la década del 70 el precio de la lana baja muchísimo en el mundo y los kelpers eran productores ovinos ¿no? como el precio de la lana baja los barcos de la marina mercante británica o los que mandaban los ingleses dejan de ir a Malvinas empiezan a ir más raleadamente y esto hace que el deterioro de las condiciones de vida en las islas sea todavía más fuerte ¿no? Sí, se hablaba de exo poblacional digo, si uno ve los relatos en primera persona de Alejandro Vez por ejemplo Exacto la densidad demográfica bajaba muchísimo había casas abandonadas ¿no? para el 74 cuando se hacen las regatas esto es para otro para otro capítulo para otro programa pero cuando se hacen las regatas los argentinos que fueron a correr estas regatas a Malvinas nos contaban una vuelta en el museo que las casas había casas abandonadas porque la gente se iba obviamente y bueno esta situación va va a cambiar drásticamente con la guerra de 1982 donde la Marina Mercante y ELMA sobre todo transportes navales por supuesto van a tener un rol muy diferente del cual tampoco se habla tanto o por lo menos no se habla todo lo que se tendría que hablar ¿no? Acá nos trajiste un par de imágenes para acompañar tenemos acá una imagen en blanco y negro del río Carcarañá digamos ¿no? un buque insignia contanos un poco cuál es un poco la historia de este buque y cuál es su vínculo con Malvinas Bueno el río Carcarañá es un buque de ELMA es un buque mercante al cual se le da la misión de llevar una cantidad de productos insumos y bienes a Malvinas se les ofrece a los a los tripulantes se les dice a los tripulantes que van a ir a una zona de conflicto una zona de guerra si bien los británicos no habían llegado todavía y se les da la opción de desembarcar en la medida que no son marinos de guerra y están haciendo una operación que tiene que ver con una operación militar y se niegan las tripulaciones de los buques de ELMA que actuaron que fueron muchísimos la mayoría las arpó completa a veces con mujeres incluso con extranjeros cuyo apego a los buques era muy grande la tripulación y fueron igual el Carcarañá es un barco paradigmático en lo que es a la guerra un barco de origen yugoslavos hizo en la ex yugoslavia estuvo haciendo sus líneas habituales hasta que durante la guerra se le encomienda llevar material bélico a Puerto Argentino y cuando llega ya había otro buque ahí que es el río Cincel otro buque mercante esa es otra historia aparte se le enreda una cadena el buque Cincel en las helis entonces los buzos se tiran para tratar de liberarlo y cuando están en ese en pleno alige o en pleno descenso bajándolas el material bélico llega el primer ataque británico el primero de mayo aéreo entonces se le da se le dice al río Calcaña que se vaya los marinos son muy específicos en esto nosotros nos sentíamos cuando estábamos amarrados cuando estábamos en puerto nos sentíamos sin defenso preferíamos estar navegando que uno dice pero ¿cómo es eso? bueno el marino prefiere eso prefiere estar en el mar escondido en el mar escondido en el agua estar en puerto argentino que estaba empezando a ser bombardeado bueno además está a decir que esta gente era de un valor de un coraje difícil de de narrar de poner en palabra porque no tenían armas si los atacaban no se podían defender lo único con lo único que contaban con su con su experiencia como marinos el río Calcaraña no termina de bajar todo su material en puerto argentino y se lo termina pasando a un a un buque mercante de transportes navales un ara de la isla de los estados que después con todo ese material encima es hundido por una fragata inglesa en el estrecho de San Carlos donde pierden la vida alrededor de 16 marinos mercantes hay unos que mueren después no tengo el dato justo después lo buscamos cualquier cosa pero que es un desastre de guerra muy grande ¿no? hundir un buque sin armas sin armamento sin posibilidad de defenderse y es muy curioso esto porque los del Carcarañá que estaban ahí también en el estrecho también son atacados por aviones de día la tripulación se salva toda dejan el buque abandonan el buque y el buque finalmente es destruido y se hunde el río Carcarañá un barco hermoso con unas con una silueta realmente muy elegante un buque muy gaucho ahí estamos viendo justo la imagen del río Carcarañá color que nos trajiste que es muy lindo la verdad que es un buque yo tuve la posibilidad de hablar con algunos tripulantes del río Carcarañá y la verdad que es gente excepcional porque eran civiles les tocó ir a la guerra y y y lo vivieron con muchísima intensidad y muchísimo coraje este la verdad que que uno hablando con esos veteranos de guerra que no eran guerreros sino que eran este civiles que comerciaban que cumplían esas funciones entiende la magnitud de lo que sienten este los argentinos por Malvinas así que bueno un gran homenaje a todos hubo otros buques que también se quedaron en Malvinas este el Bahía Buen Suceso que era transportes navales también quedó allá este hundido en en inhabilitado en en la Bahía Zorro y también después tenemos una foto más sí esa justamente te iba a decir acá tenemos una foto de lo que pareciera ser un marino con un misil ¿no? sostenido como esa es una historia que no podemos dejar de contar de todas las historias de la marina mercante uno se hace muy fanático ¿no? también de muy fanático no sé si la palabra se apasionado estos buques cada uno de ellos tiene una historia tan sorprendente y tan magnética que uno termina siendo como hincha de un buque este cuando lee las historias esa bomba es de origen argentino o sea se la tiraron unos argentinos al Formosa al Formosa era un buque que había llegado a Malvinas apenas puede raja porque se vienen los ingleses y lo intercepta unos aviones argentinos de la Fuerza Aérea lo confunden con un barco británico un mercante británico y lo atacan y uno de los ataques que realizan es le tiran una bomba esa bomba misma que vemos ahí que no explota y queda alojada o sea queda encerrada en una de las bodegas o sea que el Formosa no solamente sufre un ataque aéreo sino que después navega hacia el continente con esa bomba a la que tratan de inmovilizar de alguna manera y al final es desactivada en el continente venía vacío porque había logrado bajar desembarcar todo el material que llevaba todos los bienes que llevaba a Puerto Argentino el Formosa yo tuve la posibilidad también de hablar con algunos con algunos maquinistas del Formosa con un maquinista del Formosa y realmente él lo cuenta con una con una precisión y con una podríamos decir frialdad que a uno le impresiona eran realmente muy muy guapos los mercantes argentinos y se portaron muy muy bien durante la guerra así que a todos ellos nuestro homenaje y hablando de homenaje porque también está toda la parte de la memoria digamos del ciclo más allá de la guerra una vez finalizada la guerra viene la década del 80 viene la década del 90 y qué pasa con el ma qué es lo que terminó pasando porque hoy al menos nuestra generación no tenemos un el ma qué pasó con el ma después de la guerra de Malvin bueno él va a seguir operando la década del 80 y sigue continuando con con su edad de oro digamos de la marina de la marina mercante argentina si bien empieza a desprenderse de algunos buques ya siempre la marina mercante lo que importa es los barcos que tenés y la capacidad de traslado y la década del 90 se decide políticamente comenzar un desmontaje digamos del del patrimonio de él se empiezan a desprender se empiezan a desprender los buques y llega yo tengo acá algunos datos ¿no? este los buques son muy muy buscados no siempre hay bueno hace poco también siempre se compran y se venden ¿no? pasa como con todos los vehículos en el mundo claro digamos es como que el gobierno de los 90 llamémoslo así arranca su gestión porque estamos en el mes de octubre fue en octubre del 89 se firman los acuerdos de Madrid digamos lo que se llama lo conocemos probablemente como Madrid 1 después a comienzos de los 90 Madrid 2 hay mucha gente que no sabe este dato pero quien era el canciller en esa época era Domingo Felipe Cavallo ¿no? no era Vitela era Cavallo y que puede ser canciller y él como canciller argentino firmar los acuerdos de Madrid pasa de la cancillería al ministerio de economía y pareciera ¿no? casi en consonancia con esos acuerdos de fines del 89 y principios de los 90 hacer toda la política económica que ya que ya conocemos que no solamente impactó en YPF o en carro carriles argentinos sino también en ELMA claro lo de decíamos lo de ramal que para ramal que se cierra funcionó de alguna manera mucho más de una manera más contundente con respecto a los buques en 1996 la reducción de ELMA lleva a la empresa a tener operando cuatro buques portacontenedores ya había contenedores ahora vamos a hablar un poco de eso y dos frigoríficos y así todo se dice bueno listo se desarma la empresa ELMA no existe más no es que se privatizó sino que directamente se desmanteló no es que hubo una Repsol YPF o Aerolíneas Argentinas cuyo paquete accionario era de supongamos no sé Marsans una empresa aerocomercial española sino directamente hubo un desmantelamiento claro no existió más la empresa lo cual es doblemente trágico porque y es dramático que deje de operar la empresa y dejen de entrar esas divisas a la Argentina que después la empresa deje de operar es terrible pero que después se desarme como empresa y deje de operar como empresa implica que volver a construir eso es cortar una continuidad esto es la historia de ELMA es una historia apasionante compleja pero sobre todo trágica porque el final es ese de la desaparición nosotros tenemos una escuela de náutica hoy que forma marinos para que operen barcos con otras banderas o con bandera argentina está bien pero digo que no pertenecen a la nación argentina todo barco es una pequeña pyme hay que pensarlo así digamos bueno finalmente ELMA desaparece en el 97 y vos querías señalar que en el 2004 Néstor Kirchner firma un decreto que recompone o intenta recomponer nuestra relación con 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 la con el comercio internacional marítimo me parecía que interesante ¿querés señalarlo eso? sí un segundo bueno del 97 al 2004 no pasa mucho tiempo o sea realmente no es mucho tiempo el que la Argentina pasa sin actividades comerciales marítimas porque uno puede decir bueno listo se acabó ELMA pero no seguía siendo importante voy a tirar un dato de color va que no es de color perdón no es de color no quiero que me que me digan que es un dato de color pero en el 78 es un dato más bien central en el 78 se da el ingreso de cadetes mujeres a la carrera de oficiales navales de la escuela de Náutica esto me parecía lo tenía para el final muy importante fue una de las primeras escuelas de Náutica que aceptó mujeres algunas de ellas después fueron como radiooperadoras a Malvinas y es muy muy importante ¿no? la mujer como parte de esa defensa de la soberanía comercial oceánica internacional estamos ya llegando al siglo XXI después de ese episodio trágico de lo que fue la década del 90 lo que fue el desmantelamiento de Elma y de alguna manera pasaron 20 años ya del siglo XXI no estamos en 2020 ¿cuáles fueron digamos los intentos del principio del siglo XXI y cuáles son los desafíos digamos ¿qué conclusión podemos sacar de esta historia tan apasionante como decir vos de Elma o digamos de la Marina Marcante Argentina que es una historia que si rastreamos del 25 de noviembre de 1799 es una historia que tiene más de 200 años ¿sí? decinos Juan ¿cuáles son las deudas pendientes de nuestro país o de nuestra nación? hay que recuperar el decreto 1010 que firma Néstor Kirchner otorgándole un tratamiento de bandera nacional a los buques a cualquier buque del exterior ¿no? y la exclusividad de ser tripulados por personal argentino esto es muy importante porque ponía en valor los recursos humanos y la bandera argentina era una forma de paliar como la destrucción de la línea de Elma ¿no? yo creo que el siglo XXI hay que verlo con si bien venimos de este problema hay que verlo con optimismo y con la convicción de que la Marina Mercante una línea de Marina Mercante argentina es algo viable ¿no? sería importante que volvamos a discutir esta cuestión ligada por ejemplo a la pesca que es un tema importantísimo pero también ligada a recuperar las visitas a los puertos patagónicos el tráfico fluvial al interior ¿no? de nuestro país con el litoral que tenemos yo creo que debería ser algo de a poco muy de a poco y que podríamos aceptar en ese sentido el incentivo la ayuda de potencias como China que seguramente están interesadas en esto ¿no? por ejemplo se está hablando de recuperar puertos Rosales en la provincia de Buenos Aires porque a los chinos les interesa tener ahí un nuevo puerto yo creo que el gran ejemplo de que esto se puede hacer con la ayuda de los chinos o no es Aerolíneas Argentinas ¿no? una empresa atacada muchísimas veces se la intentó destruir muchísimas veces y que sigue siendo una gran empresa y una empresa llena de gente orgullosa de trabajar ahí y bueno yo creo que a poco se puede ir reconstruyendo una marina mercante argentina se trata de conseguir los buques tan simples y tan difícil como eso y ponerlos en actividad y creo que la Argentina tiene la capacidad para hacerlo ese sería el gran desafío de cara al siglo XXI ahora la marina el comercio internacional por mar cambió muchísimo ahora se usan containers se usan barcos que llenan y traen containers es menos caro en ese sentido es más eficiente entonces creo que la Argentina podría aprovechar esto y siendo un país con un mar tan importante con una capacidad pesquera tan importante seguir recomponiendo su marina mercante nacional de bandera argentina bueno Juan muchísimas gracias la verdad por tus aportes al museo y a la historia de la marina mercante pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos obviamente me pareció bien que esta transmisión sea de alguna manera una especie de homenaje también a la marina mercante si bien no es 25 de noviembre estamos en el mes de octubre de 2020 pero sí me quedo con ese mensaje no solamente los desafíos a futuro de nuestro país sino también que podamos del museo malvinas hacer un humilde homenaje a todos los marinos mercantes que hacen soberanía y que hicieron soberanía en nuestra historia en nuestros mares en nuestro comercio en nuestra economía y quienes además con mucho coraje pelearon por nuestra soberanía en el conflicto del año 82 así que bueno volviendo a pedir disculpas por los inconvenientes técnicos desde nuestra parte les mandamos un saludo a todos aquellos que nos acompañaron en esta transmisión así que nos veremos el viernes que viene de vuelta a las 18 horas por una nueva emisión de este ciclo Soberanía y Memoria Salud 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 Gracias por ver el video.